Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora en el Centro Comercial de Iguaná, donde se cumple una jornada más de lechetón. Por eso estamos con la vicepresidente del Club Activo 2030, Edna Celis, a quien le preguntamos con las buenas tardes, ¿cómo avanza esta jornada? Hola, buenas tardes, muy bien, la verdad estamos muy contentos porque los barranqueños han venido acá a hacer su donación de leche. Igual los invitamos a que sigan, vamos a seguir todo el día hasta las 6 de la tarde. Estamos, pues tenemos aproximadamente 100 litros y la meta es 500 litros, entonces todavía nos falta mucho, estamos pidiéndole a todos que vengan y hagan su donación. Recordemos cómo será entregada esta leche una vez recolectada la misma. Bueno, nosotros hacemos diferentes actividades, vamos al barrio 3 de octubre, también tenemos en la campana un restaurante, donde nosotros vamos y hacemos actividades lúdicas y hacemos entrega de este producto a los niños, pues a través de actividades realmente. Muy bien, entonces la invitación a Barranca Bermeja es que continúen asistiendo hoy aquí al Centro Comercial de Iguaná para esta donación. Sí señor, los invitamos a todos a que hagan parte de esta linda campaña de donar un litro de leche para que los niños tengan este gran producto necesario para su día. ¿Hoy la pueden conseguir aquí o traerla de su casa? La pueden traer también, nosotros estamos recibiendo de cualquier marca, pero pues para que sea más fácil aquí la consigue, entonces la compran y vienen y la donan acá en el punto. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Hasta las 6 de la tarde. Muy bien, la invitación en toda Barranca Bermeja es asistir aquí al Centro Comercial de Iguaná a hacer su donación en esta lechetón. Continúen ustedes con más noticias en estudios, muy buenas tardes.